hola cómo están vamos a dibujar una mesa rectangular de madera entonces empecemos para hacer la base entonces hacemos una línea por acá y un poco más larga baja más o menos así de esta forma y procuramos hacerla de este mismo como de esta misma forma así y juntamos esas dos líneas listo ya tendríamos lo que es la base solo nos falta darle la altura bajamos las líneas y las unimos de esta forma ya tenemos ahora si la base completa solo nos falta hacerlas las prácticas de la silla entonces tienen tres líneas uno es la más larga éstas se cierran un poco así así y las juntamos por este lado también entonces la primera línea que nos tiene más o menos como el mismo de la misma larga de la misma distancia y por aquí baja la línea así y ésta también va de esta forma se juntan se juntan completamos la pata aquí nos faltó hacerle una línea por este lado y otra por acá que es como esa línea que o esa tabla que va por dentro de la mesa entonces también lo hacemos en este lado entonces me queda por acá y que va de esta forma hasta acá entonces completamos hacer la silla las patas nos falta esta también que nos queda más o menos de la misma distancia y hasta acá se cierra un poquito y por acá también de esta manera esta es un poco más larga entonces viene hasta acá y se completa de esta forma nos queda la pata de este lado entonces se ve muy poco entonces viene por acá un pedacito y de esta forma ya tenemos la mesa de madera rectangular y